El tiempo está loco. A continuación, vamos a tratar el vocabulario y las expresiones que se utilizan para hablar sobre este tema. Y a continuación, haga el ejercicio correspondiente. ¿Se ha vuelto loco el tiempo o el cambio climático lo ha vuelto loco? Es un hecho que los fenómenos meteorológicos son más extremos cada año y ponen al mundo a prueba. En España, el último invierno nos sorprendió con una nevada histórica en lo que va de siglo. Y en Madrid, sin precedentes, desde 1904. En el norte y centro de Europa, un frente polar dejó congelado el primaveral inicio del mes de abril con una nevada inesperada. Las cuatro estaciones son cada vez más atípicas, con inviernos más cortos y primaveras y veranos que pasan de las habituales tormentas y lluvias intensas a un calor que a veces llega a los 50 grados centígrados. El cambio climático está provocando esos cambios drásticos e irregulares y, por tanto, también influye en la duración y en las fechas de inicio de las estaciones. Sobre las consecuencias del cambio climático y de los efectos extremos de los fenómenos meteorológicos, hablamos con el físico español y experto en meteorología, Juan Luis Suárez. Señor Suárez, ¿por qué el tiempo meteorológico se ha vuelto tan extremo? El tiempo se ha vuelto tan extremo por el cambio climático y porque hay más energía en la atmósfera. Esa energía proviene de los océanos, que acumulan el 90% del calor retenido por los gases de efecto invernadero. La energía asciende y se condensa, lo que provoca una sucesión de fenómenos adversos. En España, por ejemplo, se suceden más a menudo lluvias torrenciales y el doble de olas de calor que en décadas anteriores. Y esto va unido, por supuesto, al cambio climático global, ya que al subir la temperatura media del planeta, el clima se hace más extremo. Por tanto, los periodos de sequía y de lluvias son más prolongados y habituales. A su vez, el calentamiento global provoca un cambio en el ciclo estacional. Por eso, los veranos son cada vez más largos y calurosos, mientras que los inviernos, en general, son más cortos y menos fríos. Se calcula que para el 2100 el invierno durará menos de dos meses y las temporadas de transición, primavera y otoño, también se reducirán. La normalidad será tener veranos de seis meses en el hemisferio norte. Por eso es importante que todos los gobiernos y países tomen conciencia sobre el cambio climático. Es fundamental. Respetar el medio ambiente y tomar medidas contra el cambio climático es una responsabilidad moral de los gobiernos de todo el mundo hacia el planeta y hacia las generaciones futuras, pero también de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante seguir concienciando a la gente, y en especial a los más jóvenes, para que sigan apoyando movimientos internacionales como Fridays for Future. También hay que seguir haciendo pequeños gestos cotidianos, como recoger y separar la basura en contenedores para plástico, vidrio y residuos orgánicos, o plantar más árboles en las ciudades. ¿Qué consecuencias tienen estos cambios atmosféricos y climáticos extremos en el medio ambiente? Tanto para la vegetación como para la fauna pueden tener consecuencias muy negativas y graves. Por ejemplo, en España, en un estudio reciente sobre aves y vegetación, se observó que hay plantas que están floreciendo en diferentes estaciones, lo que crea desajustes en la ecología y en la agricultura. Y en el caso de algunas aves no migratorias, los cambios del clima han modificado su patrón de migración, un hecho que pone en peligro su supervivencia. También el cambio climático está provocando graves problemas para la salud humana. Cada año, el aumento del polen causa alergias más graves y crónicas. Y en un futuro cercano, los mosquitos portadores de enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla, originarios de otros países, podrían llegar a países del sur de Europa como España. El panorama, a corto y largo plazo, como ves, no es nada halagüeño, si no frenamos el cambio climático. La frase, el tiempo está loco. Es una frase que tanto en España como en Latinoamérica suele usarse de forma habitual. Esta expresión surge en cualquier conversación trivial, como, por ejemplo, cuando nos encontramos a un vecino en el ascensor. ¡Uf! ¡El tiempo está loco! Ayer hizo frío, hoy calor. Y para mañana, el hombre del tiempo ha anunciado tormenta y lluvia. ¡Ay! ¡Ya no sabe uno qué ponerse! ¡Voy siempre vestida a capas, como una cebolla! Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Y parece que el pronóstico del tiempo para las próximas semanas va a seguir igual de cambiante. ¡El tiempo está más loco que una cabra! Sí, sí, y que lo digas. Adiós, y que te sea leve la semana, a pesar del tiempo. En cifras, según estudios científicos de las Naciones Unidas, El aumento de la temperatura global, las emisiones de gases de efecto invernadero, los fenómenos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar son los máximos responsables y las máximas consecuencias del cambio climático y del calentamiento global. Estos estudios predicen que la temperatura media anual mundial subirá probablemente al menos un grado centígrado durante los próximos cinco años, en comparación con los niveles del último siglo. Y según la previsión de los expertos de la Organización Meteorológica Mundial, la OMS, se espera que la temperatura media global aumente hasta 1,5 grados centígrados entre los años 2030 y 2052, una cifra que supera el valor de referencia del Acuerdo de París. Asimismo, según el Informe Índice de Riesgo Climático Global 2021, desde el año 2000 hasta la actualidad, más de 475.000 personas fallecieron en el mundo a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Y en cifras económicas, los desastres climáticos de las últimas décadas han provocado un daño económico mundial de más de 1.070 millones de euros. También se ha contabilizado un aumento anual de desplazamientos de personas en sus propios países de origen a consecuencia de los desastres climáticos, como huracanes, inundaciones, etc., que devastaron sus territorios. Los huracanes y los tifones son nombres que se le dan a un mismo tipo de tormenta que se origina en el océano. La única diferencia es que los huracanes se dan en el Atlántico y los tifones en el Pacífico. Por eso, la designación de huracán y tifón ayuda a los meteorólogos a conocer de inmediato la zona del océano donde está ocurriendo la tormenta. El dato Un informe realizado por diversas organizaciones científicas mundiales ha señalado que la pandemia de la COVID-19 no ha frenado el cambio climático y que la emisión de gases de efecto invernadero, que disminuyó por el confinamiento de la población al principio de la pandemia, ha vuelto casi a los niveles anteriores en los últimos meses. Seguidamente, haga un ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 2. Se prevé que la temperatura media anual mundial suba probablemente al menos 1,5 grados centígrados durante los próximos cinco años. Falso. Se prevé que la temperatura media anual mundial suba probablemente al menos 1 grado centígrado durante los próximos cinco años y que la temperatura media global aumente hasta 1,5 grados centígrados entre los años 2030 y 2052. Fenómenos climáticos y curiosidades meteorológicas ¿Por qué damos tanta importancia al tiempo? Por lo general, lo primero que hacemos al levantarnos es mirar por la ventana para ver qué tiempo hace. También automáticamente miramos nuestro móvil para saber qué tiempo hará durante la semana. ¿Y por qué ese interés por el tiempo que va a hacer? Pues porque de ello dependerán muchas de nuestras decisiones. Por ejemplo, qué ropa ponernos. Ir al gimnasio a hacer deporte o salir a correr al aire libre. Coger el paraguas o ponernos las botas de nieve. Ir en bici o en metro. También para preparar un viaje, una escapada o una excursión es imprescindible informarnos sobre el tiempo. ¿Hará sol o lloverá? ¿Será mejor una escapada a la playa o a la montaña? España posee una gran diversidad geográfica y climática. Le contamos algunos de los fenómenos meteorológicos más frecuentes en el territorio español para que, de esta manera, el tiempo no le coja desprevenido y esté preparado para cualquier eventualidad meteorológica durante su viaje por España. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura pertenecen a la zona central de la península ibérica. El invierno en esta zona central se caracteriza especialmente por las heladas, las nieblas matutinas y las temperaturas muy bajas de hasta 10 grados bajo cero. Por el contrario, durante los meses de verano sufren fuertes olas de calor que pueden llegar a los 48 grados centígrados. La primavera y el otoño son las mejores épocas para visitar estas comunidades por su clima cálido y agradable. Rasca y viruji son dos palabras de las muchas que se usan coloquialmente en España para referirse al frío y ventoso invierno. Rasca significa frío intenso y viruji frío o viento muy frío. Por ejemplo, La costa mediterránea, la gota fría o dana A lo largo de la costa mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana, que incluye las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, así como en la región de Murcia y en algunas localidades de Almería, como Níjar y Cabo de Gata, durante la primavera y el otoño es habitual que se produzca alguna dana, de presión aislada en niveles altos, más popularmente conocida como la gota fría. La dana, o gota fría, se produce cuando una corriente de aire frío polar choca con el aire cálido del Mediterráneo. El resultado de este choque son fuertes tormentas con lluvias intensas y torrenciales, a veces con granizo y actividad eléctrica, rayos, relámpagos y truenos, que provocan inundaciones importantes en algunos municipios, así como daños en las cosechas y grandes pérdidas económicas. En ocasiones también hay que lamentar la muerte de personas y animales. Dime qué viento sopla y te diré dónde te encuentras. En las islas Canarias son habituales los vientos alisios, que soplan entre los trópicos. Estos vientos retienen las nubes al norte de las islas y hacen que en Canarias haga un clima estupendo. La tramontana es un viento frío que sopla con bastante fuerza en Baleares y en Cataluña, tanto en verano como en invierno. En castellano significa más allá de la montaña y puede llegar a los 200 kilómetros por hora. El terral sopla en Málaga, especialmente en los meses de julio y agosto, y se llama así porque es el aire que se mueve de la tierra al mar. Es un viento muy cálido que eleva considerablemente las temperaturas, tanto que el termómetro puede llegar a más de 45 grados centígrados. El levante es el viento típico que sopla en la provincia de Cádiz. En Tarifa, el levante es ideal para practicar gran variedad de deportes de vela y surf. Pero cuando sopla fuerte en los meses de verano, las playas y los chiringuitos se quedan desiertos de turistas por la cantidad de arena que levanta. Los gaditanos suelen decir que cuando sopla el levante, la provincia se vuelve loca. En la costa cantábrica, las galernas son fuertes ráfagas de viento borrascoso del noroeste que de forma súbita provocan un descenso de temperaturas. Las galernas surgen durante los meses de verano, otoño y primavera y afectan especialmente a la costa oriental de Asturias, Cantabria y a las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa. Suceso histórico 80 aniversario del incendio de Santander Un viento huracanado y una chispa provocaron el incendio más grave de la historia de España. Este año se han cumplido 80 años del gran incendio de Santander, la capital cántabra. En la madrugada del 15 al 16 de febrero de 1941 comenzó un incendio en uno de los edificios de sus calles más céntricas debido a una chispa en una chimenea. Lo que hubiera sido una noticia de sucesos en el periódico local se convirtió en una de las catástrofes más grandes de la época. Un temporal con rachas de viento sur huracanado que llegaron a superar los 140 kilómetros por hora fue el culpable de que las llamas se propagaran a gran velocidad por todo el centro de la ciudad y los bomberos no tuvieron los medios para sofocar el fuego. Santander estuvo en llamas durante tres días y el incendio arrasó el 95% de los edificios y comercios de la zona histórica. Desaparecieron 400 edificios, más de 1.700 viviendas y 40 calles con sus comercios, hoteles, pensiones y bares. Miles de familias perdieron sus hogares aunque solo hubo una víctima en esta tragedia. Un bombero madrileño falleció realizando labores de extinción. En definitiva, las llamas hicieron desaparecer para siempre parte de la historia de Santander, de su patrimonio arquitectónico y artístico y se necesitaron varios años para reconstruir la capital cántabra. Islas Canarias, La Calima En las Islas Canarias es habitual La Calima, sobre todo en invierno. Se trata de un fenómeno meteorológico que se caracteriza por tormentas de aire y polvo en suspensión que se originan en el continente africano, principalmente en los desiertos del Sáhara y Sahel, y que se desplazan hacia las Islas Canarias. La Calima provoca que el aire se haga más denso. Esto hace que las personas respiren con dificultad y que haya falta de visibilidad, especialmente para conducir coches o pilotar aviones. Además, cuando la Calima se mezcla con las precipitaciones, se originan las llamadas lluvias de barro o de sangre. ¿Sabía usted que…? La lluvia de sangre o de barro se produce cuando las gotas de lluvia toman un color rojizo. Esto es debido a que el polvo o arena del Sáhara, levantado por la Calima, se mezcla con las nubes de lluvia y tiñe las precipitaciones de rojo. La sabiduría popular y las predicciones meteorológicas En España, los habitantes de los pueblos que trabajan el campo y la ganadería suelen estar muy acertados en sus predicciones meteorológicas. Aún hoy, los habitantes de más edad siguen utilizando dichos y refranes que se basan en la observación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, el dicho popular Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Tiene una explicación científica, que es que cuando llega el otoño-invierno, las masas de aire frío son más densas y se quedan estancadas a nivel del suelo. Esto hace que los grajos, de la familia de los cuervos u otras aves, lo aprovechen para planear sin tener que hacer mucho esfuerzo. Su vuelo bajo anuncia, por tanto, que el frío ha llegado. Seguidamente, haga un ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 1. La gota fría o dana se produce especialmente en la Comunidad Valenciana durante el verano y el invierno. Falso. La gota fría o dana se produce especialmente en la Comunidad Valenciana durante la primavera y el otoño. 2. Las galernas son ráfagas de arena procedentes de Canarias que se dirigen hacia el Cantábrico. Falso. Las galernas son fuertes ráfagas de viento borrascoso del noroeste que de forma súbita provocan un descenso de temperaturas especialmente en la zona del mar Cantábrico. Modismos. Un modismo es una expresión fija cuyo significado no siempre puede deducirse de las palabras que lo componen. Se trata de un uso lingüístico que permite concentrar una idea en pocas palabras y transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. Seguidamente, le presentamos algunos modismos relacionados con el tema del mes. Elija la definición correcta. La definición correcta es la C. Aguantar una bronca. Por ejemplo, Ayer tuve que aguantar el chaparrón por llegar tarde al trabajo. Mi jefe me echó una bronca. 2. Beber los vientos por alguien. En este caso, se refiere a A. Una persona que está muy enamorada de otra. B. Salir corriendo con prisas. C. Beber muy deprisa y sin pausa. La definición correcta es la A. Una persona que está muy enamorada de otra. Por ejemplo, Laura bebe los vientos por Juan. Se nota que está enamoradísima. ¿Tiene usted problemas con la ortografía? En este apartado le damos algunos consejos prácticos y muy breves para que aprenda la ortografía sin esfuerzo. Hecho con H o hecho sin H. ¿Sabe cómo usarlos? Hecho sin H. 1. Hecho sin H. Viene del verbo echar. Todas las formas del verbo echar, que es sinónimo de tirar, poner, depositar y expulsar, etc., se escriben sin H. Ejemplos. 1. Te echo una mano. 2. Echa sal a la ensalada. 3. Echa la carta al buzón. 4. Te mereces que te echen del trabajo. 2. El verbo echar sin H también forma parte de la locución echar de menos, que significa añorar. Ejemplos. 1. Te echo de menos. 2. ¿Me habéis echado de menos? 3. Asimismo, la perífrasis echar a más infinitivo indica el comienzo de la acción expresada por el infinitivo. Ejemplos. 1. Se echa a llorar siempre que ve a su padre enfermo. 2. El pescado se echa a perder si no lo metes en la nevera. Hecho con H. 1. Las formas hecho, hechos, hecha, hechas que se escriben con H son el participio del verbo hacer. Ejemplos. 1. ¿Has hecho todo lo que te dije? 2. Dejé hecha la comida antes de irme. El sustantivo masculino, el hecho, con H, se usa con el significado de cosa que se hace o que sucede. Ejemplos. 1. Me hace feliz el hecho de que vengas a mi boda. 2. Debemos analizar el hecho de que la pobreza aumenta cada año. 3. La locución de hecho también se escribe con H y tiene el significado de efectivamente. En realidad. Ejemplos. 1. De hecho, hemos conseguido al final lo que nos habíamos propuesto. 2. No quise volver a verla. De hecho, no la llamé nunca más. Ahora, elija la opción correcta. 1. El informe de la empresa fue hecho de echar sin H, hecho de hacer con H, a toda prisa. El informe de la empresa fue hecho de hacer con H, a toda prisa. 2. Es nuestro aniversario y le he hecho, de hacer con H, hecho de echar sin H, mucho de menos. Es nuestro aniversario y le he hecho, de echar sin H, mucho de menos. El cóndor pasa. ¿Sabe el origen y la historia de la composición musical El cóndor pasa? Aquí se lo contamos. Escuche atentamente parte del texto de la sección Reportaje. El cóndor pasa y después haga un ejercicio al respecto. Es el segundo himno del Perú. Un himno, digamos, que está más cerca del folclor. Y eso debería bastar como presentación. Pero también sabemos algunas cosas más. Ha sido incluida en una lista elaborada por la British Broadcasting Corporation, la BBC, de las 50 canciones de todos los tiempos que cualquier ser humano puede reconocer. Ha sido interpretada por artistas tan diferentes como el tenor Plácido Domingo y el salsero Mark Anthony, la soprano Ima Sumac o la agrupación musical china Twelve Girls Band. Se calcula que existen más de 4.000 versiones de la canción en casi todos los géneros posibles. Rock, ópera, metal y hasta pop coreano. Puede hacer usted la prueba en YouTube. En el 2004, la canción fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el Perú, junto con el caballo de paso peruano y la danza de las tijeras. Esa fama global convirtió a el cóndor pasa en un símbolo para la peruanidad, para exportación y en un icono cultural. Sin embargo, pocos saben que esa canción es apenas el cierre musical de una zarzuela de la primera década del siglo XX que tiene el mismo nombre. Si es una canción tan universal como la Coca-Cola o la Macarena, ¿por qué entonces los peruanos sabemos tan poco acerca del origen de esa melodía que se estrenó en un teatro limeño en 1913? Lima, 1913 Como en todas las historias, hay un protagonista y un antagonista. El primero se llama Daniel Alomía Robles y nació en Guanaco, en la sierra central del Perú, en 1871. Desde niño le interesó la música e incluso cantaba en el coro de la iglesia. A los 13 años viaja a Lima. Se instala en la casa de un tío en el centro de la ciudad y recibe clases con maestros de canto. Cuando termina la escuela, se convierte en un músico reconocido y durante varios años recorre las provincias de los Andes para reunir las melodías que se tocaban en festivales y fiestas populares. Su misión era armar un gran inventario musical que pudiera rastrearse hasta el tiempo de los incas. Según datos históricos, logró recolectar casi mil melodías que se escuchaban en Perú, Bolivia y Ecuador. Pero, ¿qué pasaba en el Perú en 1913? Guillermo Billinghurst era el presidente y había ganado las elecciones con el respaldo popular de los sectores obreros del país. Muchas de esas personas trabajaban en los ferrocarriles y en las haciendas agrícolas y en las minas. Ese mismo año, el periodista Julio Baudoin escribió una historia de ficción sobre un conflicto entre los trabajadores indígenas y los dueños de una minera. Esa es la trama de la zarzuela llamada El Cóndor Pasa. Fue Julio Baudoin quien pidió a Lomía Robles que compusiera toda la música de la obra. Ha escuchado parte del tema de reportaje El Cóndor Pasa. A continuación, escoja la opción correcta. La canción El Cóndor Pasa es... A. El himno nacional del Perú. B. Una de las 50 canciones en el mundo que cualquier persona puede reconocer, según la BBC. La opción correcta es la B. B. Una de las 50 canciones en el mundo que cualquier persona puede reconocer, según la BBC. Diálogo. Me gusta el supermercado ecológico. Escuche a continuación el diálogo Me gusta el supermercado ecológico de la sección Idioma fácil. A Chari le gusta el nuevo supermercado ecológico del barrio. A Paco, no. Este es el supermercado ecológico, Paco. Hay que ser responsable. Reciclar no es suficiente. B. Mira que eres novelera, Chari. Pero te digo una cosa, ¿eh? Ecológico, vale. Vegetariano, no. Y vegano, menos. Yo tengo límites. El jamón y el lomo son sagrados, Chari. ¡Calla ya, cavernícola! ¡Qué chulo es esto, Paco! Me gusta este supermercado. Mira qué carritos tan bonitos y bolsas de plástico recicladas, bolsas de papel. Me gusta ver todo tan ordenado. Allí están los germinados. Aquí, la cosmética ecológica. Esto es un timo, Chari. Mira cuánto cuestan estas fresas. ¡Seis euros por cien gramos! Es un producto de temporada. No puede ser tan caro. Y la carne es de Nueva Zelanda. Pero, ¿qué dices? Digo que en la plaza de Abastos, al lado de casa, se compra igual, a granel. Te envuelven los productos en papel y llevamos nuestro propio carrito. Los productos son locales y tienen fruta y verdura ecológica a unos precios normales. A mí me gusta ir a la plaza del mercado. ¿Sabes qué te digo? Que tienes razón. Pero, ¿reconoce que aquí todo es tan bonito? Pues sí, mucho eco-glamour, Chari. Seguidamente, elija la respuesta correcta. ¿Qué significa ser un timo? A. Ser un engaño. B. Ser muy barato. La respuesta correcta es la A. Ser un engaño. La familia Pérez. ¡Qué bonita es la primavera! Y ya está aquí la familia Pérez en un episodio más de su enredada y animada vida cotidiana. Escuche a continuación a la familia Pérez en ¡Qué bonita es la primavera! Marta lleva unos días con tos, conjuntivitis y con cierta dificultad para respirar, síntomas que la han puesto en alerta y que le preocupan mucho, ya que todavía no ha recibido la vacuna contra la COVID-19. ¡Ah, chis! ¡Ay! ¡Ah, chis! ¡Ay! ¡Vaya mañana que llevo! No paro de estornudar. Roberto, por favor, pásame los clines que están en la mesa. ¡Ah, chis! Toma. ¡Uy! Tienes los ojos muy rojos y la nariz hinchada. ¿Qué te pasa? Tengo la nariz hinchada de tanto limpiármela y los ojos me pican una barbaridad. No paro de frotármelos. Además, me siento muy cansada, me duele un poco la cabeza y tengo pitidos al respirar. ¡Ay, chis! Oye, Roberto, ¿tú qué pasaste la COVID? ¿Crees que estos síntomas pueden ser compatibles con el coronavirus? ¡Ah, chis! A ver, Marta, puede ser. Como hay tanto virus mutante, yo tuve fiebre muy alta, tos seca, además de dolores musculares, de cabeza y de garganta. Tuve conjuntivitis y presión en el pecho. ¡Vamos, que el bicho me dejó hecho una piltrafa humana! Sí, sí, claro que lo recuerdo. Yo fui tu enfermera de día y de noche. ¡Ah, chis! Pero no me has sacado de dudas. ¿Crees que tengo el virus? ¡Ah, chis! ¿O no? Martita, nunca se sabe qué cepa del virus está ahora en circulación. ¡He perdido la cuenta! ¡Puede que sea la cepa marciana! Voy a abrir las ventanas de par en par para que la casa se ventile y entre aire fresco, ¿eh? ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! Ahora se me ha congestionado más la nariz ni puedo respirar. ¡Ah, chis! Me voy al otorrino. ¿Me acompañas, Roberto? ¡Ah, chis! Sí, 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 te acompaño. Pero tómate primero la temperatura por si tienes fiebre. Hay que decirle al médico todos los síntomas antes de que te haga el test del coronavirus. Marta y Roberto han vuelto de la visita al otorrino y los resultados han sido definitivos. ¡Ah, chis! Pues ya tenemos diagnóstico. Sí, tengo fiebre. Pero la fiebre del heno. Así que ya sabes, prohibido abrir las ventanas en mi presencia. Si trago polen, me asfixio. Por un lado estoy aliviada porque no es el bicho, pero por otro es un fastidio. Nunca había tenido alergia al polen hasta este año. En cambio, tú que eres alérgico de toda la vida, no tienes ningún síntoma. Estarás contento. ¡Qué bonita es la primavera! ¡Uy, Marta! Estoy contento por ti y por mí. Yo no tengo alergia y tú no tienes el virus. Buenas noticias, ¿no? ¡Ay! No me parecen tan buenas. El médico me ha recomendado que salga lo menos posible de casa, que no haga deporte al aire libre, que no abra las ventanas. Y para colmo tengo que tomar antihistamínicos con cortisona para la rinitis, ponerme un colirio para la conjuntivitis y usar un inhalador broncodilatador para el asma. Y si me bajan las defensas, también me podría contagiar del virus. ¡Ah, chis! Vamos, un asco. ¡Ay, Marta! No seas quejica. Si quieres salir a la calle, te proteges con la mascarilla y unas gafas de sol y ya está. Por cierto, cierra los ojos, que tengo algo para ti, que me dio pepina antes de marcharse con Coco de acampada. ¿Cómo no pudo despedirse de ti? ¡Ah, qué mono, mi niño! ¿Ya puedo abrir los ojos? ¿Sí? ¡Oh! ¡Un ramo de flores! ¡Qué bonitas flores, achis! ¡Las voy a dejar en el balcón, achis! A partir de ahora, quiero que me regaléis solo cactus, que duran más y no dan alergia. ¡Achis! Pero cuida bien con las espinas de los cactus, cariño, que pueden ser tan o más dolorosas que una alergia. ¡Achis! El Ayuntamiento invita Escuche atentamente el siguiente texto. Panorama España. El Ayuntamiento invita. Después haga el ejercicio de comprensión auditiva. ¡Pinchos para todos, Pachi! El Ayuntamiento de Bilbao le ha echado imaginación a la crisis y ha puesto en marcha el Bono Bilbao. Los bonos son una ayuda directa de un millón de euros para el sector de la hostelería. Hay bonos de 10 y de 20 euros. Cada vez que un bilbaíno compra un bono, paga la mitad del mismo, es decir, 5 o 10 euros. Así, los ciudadanos se benefician, pues ellos solo pagan la mitad de la consumición y los bares y restaurantes también. Solo se puede comprar un bono por persona. Además, para destinar el dinero a todos los barrios y a todo tipo de locales, desde restaurantes con estrellas hasta bares de desayuno, cada persona compra el bono para su local preferido. Usted ha escuchado Panorama España. El Ayuntamiento invita. A continuación, elija la opción correcta. ¿Quién invita? A. El Gobierno Vasco. B. El Ayuntamiento Vasco. C. El Ayuntamiento de Bilbao. La opción correcta es la C. El Ayuntamiento de Bilbao. En el sur de Bolivia, en la ciudad de Potosí, se encuentra un cerro muy especial. Tiene forma de pirámide, 4.800 metros de altitud, unos intensos colores marrones, rojos y amarillos y una textura seca. Se trata del Cerro Rico, la mina de plata más importante de la historia. De aquí salió el 80% de toda la plata del mundo en el siglo XVI. Con razón, existe en español la expresión valer un Potosí para decir que algo vale mucho. Actualmente, la minería está muy limitada en esta zona porque ha habido varios derrumbamientos que ponen en peligro a los mineros y transforman el paisaje. Potosí es patrimonio de la humanidad desde 1987, pero desde 2014 se encuentra en la lista de patrimonio en peligro por el terrible estado de esta montaña. Si el Cerro Rico vale un Potosí, hay que protegerlo y conservarlo. Usted ha escuchado Panorama Latinoamérica, Medio Ambiente, Cerro Rico. A continuación, elija la opción correcta. La expresión vale un Potosí significa... A. Algo vale mucho. B. Vale la pena hacer un viaje a Potosí. La opción correcta es la A. Algo vale mucho. Pájaros de mal agüero. La gran detective Emilia Goss es una de las mentes más brillantes de la criminalística y necesita siempre grandes desafíos. Pero cuando no le llegan casos importantes se aburre y, según Gonzo, su asistente y chofer se pone insoportable. Por eso a Gonzo se le ocurrió que, como al Hércules de la mitología, le buscaría doce casos, doce trabajos que parecieran imposibles y ocuparan su cabeza. También lo hizo la gran Agatha Christie con su detective Hércules Poirot. Escuche seguidamente el capítulo Pájaros de mal agüero de la serie de cuentos Los retos de la detective Emilia Goss. Todos los días salgo con perro a dar un largo paseo por el Parque del Retiro. Esa tarde había poca gente porque el cielo estaba cubierto de nubes negras. Se avecinaba una tormenta. La humedad del aire agravaba el reúma de perro. Por eso caminábamos despacio. Lo que me venía bien, porque necesitaba pensar un poco. Yo estaba obsesionado por encontrar para Emilia casos que se parecieran a los míticos trabajos de Hércules. El sexto me tenía completamente bloqueado. Se trataba de cazar a las aves del estínfalo, unos pájaros malvados que tenían picos, garras y alas de bronce que destruían las cosechas y devoraban a los humanos. ¿Dónde iba a encontrar algo similar? Las nubes, como mi humor, eran cada vez más oscuras. Decidí que sería mejor ir volviendo a casa. Perro me seguía con un palito en la boca. Apenas quedaba nadie en el parque. Por eso me llamó tanto la atención que en un banco siguieran sentadas tres mujeres mayores que parecían no darse cuenta del viento húmedo que anunciaba la tormenta inminente. Iban vestidas de negro y hablaban entre ellas con las cabezas muy juntas. Al verlas, pensé que parecían pájaros de mal agüero, como los cuervos. Por un momento creí que la suerte me enviaba lo que estaba buscando, las terribles aves del estínfalo. Pero al pasar por delante del banco, esta ilusión se desvaneció, porque parecían de entrada muy simpáticas. Mira qué perrito más simpático, dijo una de ellas con alegría al vernos pasar. ¿Cómo se llama? Preguntó otra. Perro, respondí. Un perro que se llama perro, dijo la tercera. Y las tres estallaron en risas. Perro parecía más bien ofendido porque empezó a gruñir. ¡Uy! ¡Qué mal carácter! Dijo la primera riendo. ¡Como Margarita, la pobre! Dijo la segunda. ¡Sí, la pobre! La tercera lloraba de risa. ¡Se murió! ¡Qué mala eres! Dijo la primera. Risas de las tres. Las carcajadas ponían por lo visto nervioso a perro, cada vez más agresivo. Tuve que llevármelo tirando de la correa. Había algo extraño en esas tres mujeres, pero de ahí a que recordasen a las crueles aves del estínfalo, había un gran trecho. Al volver a casa, le conté ese inquietante encuentro a Emilia, que observaba a perro con curiosidad. ¿Y dice que perro se puso muy agresivo? Sí, y yo me sentía incómodo. ¡Eran raras! ¡Esa forma de reír sin sentido! Emilia se quedó pensativa, mirando por la ventana la tormenta que caía sobre Madrid. Al día siguiente, el cielo mostraba un azul limpio e intenso. Por la tarde, Emilia se calzó unas zapatillas deportivas y me dijo... Nos vamos a dar un paseo. Quiero ver a esas señoras tan divertidas. Nos separamos en la entrada del parque. Yo caminaba delante con perro y Emilia me seguía a cierta distancia, como si fuera una paseante más. Me acerqué al banco donde había visto a las tres mujeres de negro. Ese día solo había dos. ¡Hola, perro! Saludó una de ellas con el bolso sobre las rodillas. Perro volvió a gruñir. Por eso no me acerqué demasiado. Emilia se había aproximado al banco por detrás y espiaba la conversación escondida detrás de un árbol. Bueno, más o menos escondida, dado su volumen. Las mujeres, atentas a perro, no se dieron cuenta de su presencia. Y su amiga pregunté... Es que nos pilló la lluvia. Respondió la mujer del bolso. ¡Cómo nos mojamos! Y la Antonia se resfrió. Añadió la otra riendo como si fuera muy gracioso. ¡Anda que sí se muere! ¡Como la margarita! Se daban codazos la una a la otra mientras reían a carcajadas. Perro estaba otra vez muy nervioso, como si entendiera la incongruencia entre las palabras y las risas. Emilia me hizo una señal y me alejé de las mujeres. ¡Adiós, perro! ¡Adiós! Perro gruñea. ¿Qué te pasa? Le pregunté a perro. Me respondió Emilia. Que no ha olvidado su antigua profesión, Gonzo. Entonces, recordé que perro, antes de retirarse y de que Emilia lo adoptara, había sido perro policía en la brigada antidrogas. Miré a Emilia con asombro. Entonces, ¡esas señoras están drogadas! Eso me temo. Y también que no lo saben. Al día siguiente empezamos a observarlas. Nada me parecía sospechoso. Llevaban una vida más bien rutinaria. Apenas salían del barrio donde llevaban a cabo todas sus actividades, compras, paseos, encuentros con las amigas en alguna cafetería o en el parque, la llamada Antonia reapareció a los pocos días recuperada de su resfriado. Pero nada que indicara que tuvieran acceso a algún tipo de droga. Hasta que una de ellas, Mercedes, recibió una mañana la visita de un chico de unos 20 años que llegó en moto hasta la casa y sacó una bolsita de galletas del cajetín. En cuanto se metió en el bloque, nos acercamos a la moto con perro que empezó a ladrar al olerla. Creo, Gonzo, que ya sabemos quién le suministra la droga a estas mujeres. Creo que esas galletitas son de marihuana. Los voy a seguir yo sola porque usted, ella, lo conoce. Averigua mientras tanto la dirección del muchacho. Anoté la matrícula de la moto y me fui a hacer mis averiguaciones. Poco después, Mercedes y el chico salían a la calle cogidos del brazo. Abuela, antes de ir a comer pasamos por el banco, ¿no? Claro, cuánto necesitas, cariño. Lo que tú quieras darme, abuela. Emilia los siguió hasta una sucursal bancaria donde vio que Mercedes sacaba mil euros del cajero automático, se quedaba a cien y le daba novecientos a su nieto. Después fueron a un restaurante y comieron juntos. Cuando el chico volvió a su domicilio, yo, acompañado de perro y con una falsa placa de policía, ya lo estaba esperando en la puerta. El chico quedó tan sorprendido que confesó de inmediato. Es que una vez le di por error un paquete de las galletas de marihuana que hago para mí y mis amigos. Entonces me di cuenta de que la abuela no solo se ponía de excelente humor, sino también muy generosa. Lo que no me imaginaba era que las repartiría entre las amigas. Ahora tengo que llevarle galletas cada semana, si no, se enfada mucho. Síndrome de abstinencia, pensé, pero le dije con ironía. Por lo que sabemos, este trabajo tan duro te compensa económicamente, ¿eh? Pero no lo haré más, se lo juro. No, lo que vas a hacer es bajar la cantidad de marihuana poco a poco. Respondí pensando precisamente en el síndrome de abstinencia que podían sufrir las señoras si les quitaban la droga de súbito, hasta que las galletas no tengan nada más peligroso que azúcar y mantequilla. ¿Y después? Después vas a seguir visitando a tu abuela cada semana y vas a invitarla a comer, a ella y a sus amigas. Te estaremos vigilando. ¿Cómo vea que os acercáis a un cajero automático? Perro gruñó muy oportunamente. Vale, vale, entiendo. Antes de volver a la agencia, pasé por una pastelería y le compré unas galletitas a Emilia, que seguro que querría celebrar nuestro éxito. La encontré algo abatida. Usted, Gonzo, pensó incluso que las tres ancianas eran las aves del estínfalo, cuando en realidad era ese nieto. Sí, él era el pájaro malvado que devoraba su pensión y sus ahorros, pensé. Pero, ¿cómo es que el resto de su familia no se daba cuenta? Ah, porque no les prestan atención cuando hablan con la gente mayor. Suspiró con tristeza. Por suerte, era la hora de la merienda y yo traía galletas. Ella sacó una y se la acercó a Perro al hocico. A ver, huélela, por si hay alguna sustancia rara, dijo bromeando. Perro abrió su bocaza y la engulló en segundos. El único síntoma que mostró fue levantar la pata para pedir otra. Vamos a merendar, chicos, dijo Emilia. Seguidamente, haga un ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 1. Las tres mujeres le recordaban a Gonzo a pájaros de mal agüero porque parecía que algo malo iba a pasar. 2. Las señoras se reían mucho y sin sentido y Perro se ponía nervioso porque notaba restos de marihuana. Verdadero.